13.45, revisamos más noticias. Diputados de la Unión Democrata Independiente manifestaron esta mañana su apoyo al proyecto de reforma al sistema binominal presentado por el gobierno esta semana. Queremos conocer más sobre este tema y el informe a esta hora con los detalles es con Pablo Figueroa. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en el memorial de Jaime Guzmán aquí en la comuna de Bitácora, donde el vicepresidente de la UDI, Iván Moreira, se refirió al tema de la semana, los cambios al sistema binominal. Los invito a ver sus opiniones. Éramos algunos los que pensábamos que por razones electorales y la sobrevivencia de la UDI, que ni a palos había que cambiar el sistema binominal. Pero a palos aprendimos que hay que cambiarlo. Que cumplió el sistema binominal un ciclo importante, que le dio estabilidad a nuestra democracia. Y hay que evaluarlo positivamente. Pero el escenario político cambió. El país requiere un cambio. Y este es el momento en que tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo en forma responsable. Tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que apoyar al presidente Piñera en este cambio. Pero no en el cambio que pretenden hacerlo con más diputados y más senadores, algunos parlamentarios de la concertación y algunos parlamentarios equivocadamente de la alianza. Bueno, como vieron, esas fueron las palabras de Moreira, que en un ataque de sinceridad reconoció su cambio de opinión sobre el tema. Pero un poco más allá fue el diputado de la UDI, Gustavo Asbun, quien apuntó a ser el presidente de Renovación Nacional. Les invito a ver lo que dijo el diputado esta mañana. Carlos Larraín se nota que no ha sido electo nunca en un cargo en el Parlamento. Aquí lo que hay que entender, en el fondo, es que la legitimidad se obtiene principalmente de una elección. Es el propio electorado quien tiene que determinar y decidir qué es lo que se tiene que hacer. No es posible, en el fondo, que aquí, primero, en los partidos políticos, busquen su representación o aumentar su representación aumentando el número de parlamentarios tanto en la Cámara como en el Senado. Segundo, pensar siquiera de que aquí el aumento de números de parlamentarios en el Senado tienen que ser senadores nacionales. Eso significa que prácticamente es centralizar la política en la región metropolitana y no mantener una representación en regiones. Es una pésima señal, sobre todo para alguien que además es senador y que representa una región del sur del país y que lo que necesitan es fieles representantes de los problemas y las inquietudes que tienen sus respectivas localidades. Y por lo tanto, pensar en tener senadores nacionales, no solo es más centralismo, no solo es más de lo mismo, sino que claramente es arreglarse los bigotes para que grupos o grupitos políticos se perpetúen en el poder. Bueno, como acabamos de escuchar, esas son las impresiones del diputado Asbun agregando una arista más dentro de esta polémica en el oficialismo conforme a la reforma al sistema binominal. Una polémica que, por cierto, no sabremos hasta cuándo continuará.